Press Start to Play No tenemos este cofre de plata todavía Tenemos muchos premios aquí A la miércoles por la tarde, gente Ya saben que siempre hay que empezar a viendo cofres Aquí en mi canal, gente, ya saben Ya saben, eso es algo típico ¿Qué puedo cambiar? Vamos a cambiar esto, a ver si nos da No me coloco, voy a ir tocando, gente, pues la verdad Por el momento ya ahorita mi mazo ya no quiero nada Próximamente subo y ocupa Caltas, pero no, ahorita por el momento sí está bien Vamos a emitir daños Para que sea más rápido, gente, este pedo ¿Qué más? Tenemos un salto aquí, nos da lanzafuegos Se dio chido, gente Pero no nos dio pudo chile Y con mis tiendallos Otro gallito más Este desafío, gente Va a estar bien difícil Vamos a haber dado un cofre épico Bien, 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 bonito, bueno Cofre gigante, gente Chido a dis Cofre de lámpago Vamos a ver si aquí cambiamos Y que nos da lanzafuegos Ah, paquete de ala está bien Bien Lo sigamos Y otro cofre épico, gente Ninguna legendaria más que la que nos van a dar aquí, gente Dejé en 4 Batalla Este desafío está super mega intenso No lo he jugado aquí en la PC, gente Espero poder igual que en el Que en el teléfono Vamos a lanzar todo, gente Todo, 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 todo Todo el ataque Esperemos que sea más rápido El ataque Con mucha de la loda Sus minis pecas fueron más rápidos que el mío Pero no pasa nada, no pasa nada Este desafío es super mega ultra rápido O sea, nomás es de Es con este mazo me humillaron A mí Aquí no sé si afecte el nivel De las cartas No creo, creo que no Lleva todo, llueva todo, llueva todo Obviamente siento yo que es más difícil de aquí en la PC Ok No está ganando en daño Concha de la loda, gente Otra vez ¿Qué pedo? Debo ser más rápido con los dedos Está, 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 está Está, está bien, está bien Está bien este desafío Bueno, ganarlo así Ganarlo hechizos Si se puede Si se puede Es imposible No, no lo es Ya gané varias partidas así, gente Así que no me vengan esas cosas Las cosas ciclan rápidamente Y que no saquen sus minis pecas Porque los minis pecas Van a seguir chingando así, gente Siempre Podríamos usar un mazo normal Si podemos, si podemos Pero es divertido jugar así Porque son fail Son, es fail TAS fail TAS fail Hechizo TAS hechizo TAS hechizo TAS hechizo TAS hechizo TAS hechizo, gente Es una lluvia Es una lluvia de hechizos Vamos a ver Quien es más rápido con los Dedos En este caso Yo con el mouse Haciendo clics Likes poderosos Ven, gente Si se puede Pero es No vi cuánto nos tardamos O sea, tenemos que defender Un minuto Más o menos Ganamos en un minuto Pero Hay que defender Así que Está cabrón Gente Está cabrón Para encenderlo Ah, holy shit, gente, tan cerca y no es tan lejos Si el hielo hubiera sido más rápido Es que yo nomás veo que se empiezan a acumular tropas y tropas del lado de ellos Es lo chido, gente, este desafío de por 7 Estúpido vato que se lo pudió hacerlo por 7 Aquí el portante es el cohete doble Aquí posiblemente ya es Yeye, porque hay demasiados esqueletos Las brujas así al sacar y obviamente no defender, gente, pues es Yeye máximo Pero está chido, o sea, todo esto se va a ver Es un desafío estúpido Bueno, así como yo lo quiero ganar, como lo estoy ganando Es un desafío tonto Imposible no lo es Que se confíe Oh, fuck El cohete ya venía, gente Oh, fuck 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 folded One, two, three, 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 four, uh, chips Doubled No se me atrante valedor Vamos mi PC A ver tío, en el móvil En el celular gente se me hacía más Fácil el desafío la verdad Pero aquí en la PC me siento Más lento Pero no imposible Pudo cohete, pudo cohete loco Pudo cohete loco Pudo hechizo loco Pudo hechizo loco Pudo hechizo loco Ninguna tona Eso me des un like poderoso gente Vale, vale, vale Llevamos los 5 varils de bálvados Si pusiera nada más las pocas victorias gente Obviamente se me daría muy extraño el desafío Es mejor que se vea Tente Tente El estúpido montapuerco nos va a chingar Y nos chingó O sea, nosotros estamos jugando nomás por jugar gente Pasé Pasé el tiempo Es un bonito desafío Sigue el torneo Doyal gente Así que Este tal vez se lo suba en directo Así que Este tal vez se lo suba en directo Más cosas Yo aprendí una tona Veo que esta baja lentamente Oh, GG Ay, tan cerca Gente Gente, la gente Vale, vale, vale Pueba y hedor Pueba y hedor Eso es alguien más desafío Pueba y hedor Vamos, vamos Vamos, let's go No, no, no ¿Qué está pegando? Ay, estúpida bandida Ni siquiera te sentí Vale, vale, vale Vamos a ver Sí, gente, otra victoria Y en perfect, gente Lo hicimos en perfect Likes poderosos Vale, vale, vale Y nos llevamos un token legendario Última batalla, gente Bueno, última victoria que hay que conseguir Posiblemente, viendo esto Vamos a empezar estas cosas Vamos, vamos, vamos Oh my god, los cohetes son más lentos Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Likes poderosos, gente Lo hicimos, completamos este desafío Ganando Totodiles Lo hicimos Y lo hicimos muy bien Y bueno, gente Completamos el desafío del legendario Obviamente fueron 14 minutos De De batallas aleatorias Llevamos un leñador Super dice poderosos Empieza el torneo mundial, gente Nos llevamos 1000 de oro Y completamos otra marca Que nos llevamos Dame lo que me quieras dar, tío ¿Será? Y bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y si les hace un buen like Me ayudaría mucho Que les suscribieran Por si no lo están Y que por mi parte es todo Yo soy Oxmar717 Y recordarles Que el día de hoy Vamos a transmitir El juego de Doom Eternal En Facebook Gaming, gente Así que no se lo pierdan Eh... Tal vez será en la noche, gente De intentar darle toda la noche Pero bueno Sin nada más que decir Ahora sí Nos vemos después Voy Subtitulado por Jnkoil